¡Hola gente linda de internet! Todavía no sé hacerme buenos Space Bones, poco a poco lo voy a ir logrando, sí. En el vídeo de hoy he sido tenerles un preguntas y respuestas, les pedí hace unos días que me hicieran preguntas en Instagram y la razón por la que lo quise hacer es porque he decidido abrir un nuevo canal de vlogs no hacer exactamente un canal de vlogs en el sentido de que yo voy a salir y voy a bloguear en la calle, no, o sea, porque yo realmente pues estoy haciendo vlogs lo he intentado en este canal y no me salen bien Va a ser más que nada un canal donde hable de otros temas, voy a estar subiendo algunos vídeos hablando de temas serios voy a estar subiendo vídeos hablando de anime, de libros, de películas, en fin, contenido que no suelo subir acá y este se va a quedar con el contenido que siempre tiene, no va a suponer ningún cambio, voy a seguir subiendo 3 vídeos a la semana acá pero es probable que suba unos 2-3 vídeos a la semana también en ese canal, creo que menos, creo que van a ser solamente 2 y para estrenar este canal he decidido dividir este vídeo de preguntas y respuestas en dos partes la primera parte va a estar acá, como no, y la segunda va a estar en mi canal de vlogs así que al terminar este vídeo, si todavía quieren verme responder más preguntas o quieren ver si su pregunta apareció vayan al vídeo del canal de vlogs, lo voy a dejar como primer link en la descripción y también se los voy a dejar en la i, si puedo ¿se pueden dejar otros vídeos de otros canales en la i? No sé No me rollo más y vamos a empezar a responder sus preguntas ¿Qué planeas hacer para un futuro o en qué trabajarás? Debemos admitir que a pesar de que YouTube es un trabajo que te puede durar bastantes años yo creo que te puede durar hasta 10, incluso 15 años uno no puede ser YouTuber el resto de su vida y eventualmente uno tiene que dejarlo probablemente, no siempre, pero pasa en la mayoría de casos de momento, por varios problemas que tengo referente a mis papeles mi título más que nada, no lo puedo terminar de apostillar por los problemas de Venezuela no he comenzado a estudiar, pero quiero estudiar ilustración en algún instituto más que nada para obtener ciertos conocimientos y aprender a dibujar muy muy bien todas las bases del dibujo meterla y después de eso irme a una tienda de tatuajes a trabajar como aprendiz y luego a futuro tal vez volverme una tatuadora eso es una de las planes que probablemente tenga pero todo depende de cómo se vayan dando las cosas la verdad, en este momento no sé a qué me voy a dedicar al futuro lo único que sé es que va a ser algo relacionado con la ilustración, con el dibujo o con el arte en general ¿Por qué vives en Rumanía? Esta es una pregunta que me hacen muchísimo vivo en Rumanía porque era el país que tenía más fácil para emigrar ya que toda mi familia materna es de acá ya de por si hablaba el idioma porque mi mamá se encargó de enseñarme a hablar rumano desde pequeña y aparte de la nacionalidad venezolana, tengo también la rumana yo también soy rumana, entonces obviamente tengo todos los derechos que tiene alguien que ha nacido acá y eso es una gran ventaja porque yo creo que lo más difícil de emigrar es sacarte las residencias y bueno, para acá era mucho más sencillo porque no tengo que sacar nada si tienes la oportunidad de regresar a Venezuela con un manager y poder participar en Miss Venezuela ¿lo harías? Tienes muchas cualidades para ganar muchas gracias y de hecho agarré esta pregunta porque quiero dar una opinión seria acá en este tema yo no apoyo a Miss Venezuela, no la apoyo para nada y yo sé que la gente que lo ve usualmente lo hace por entretenimiento pero no estoy de acuerdo con los concursos de belleza en general más allá del hecho de que promueven muchas cosas que a mi parecer no están bien por ejemplo, poner a competir a mujeres entre sí solo por su aspecto físico no estoy de acuerdo con eso, pero más allá de eso, todo lo que implica ir a Miss Venezuela lo he visto de cerca porque tengo una conocida cercana que estuvo a punto de ir a Miss Venezuela y todo el desgaste psicológico, todo el desgaste físico y todo el dinero que tuvo que gastar para poder llegar a Miss no sé, es algo que yo jamás haría a mi me parece bastante triste que tú tengas que ir a un casting y la persona que te elige te diga puedes pasar pero tienes que operarte esto, 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 esto o sea, es como, no, ¿por qué? porque desde el principio tenemos que decir que tienes que operarte esto, esto, esto para verte bien no sé, me molesta mucho, estoy súper en contra de los concursos de belleza en general pero específicamente de industria de la belleza en Venezuela es una mierda es muy fea de cerca, créanme que esta persona que les digo sufrió bastante por esta razón y al final para nada, porque después de que se hizo las cirugías le dijeron que le faltaban 2 centímetros de altura para entrar que por cierto, a mí también me faltan esos 2 centímetros de altura porque la medida mínima es 1.75 y yo mido 1.73 así que no podría, de todos modos ¿Qué animal te gustaría tener de mascota? si pudieras elegir cualquiera de ellos yo creo que me conformaría con tener unos 30 gatos de serio, me encantan los gatos de hecho, extraño mucho tener gatos en la casa en este apartamento no puedo traer mascotas eso me tiene la vida triste pero si pudieras tener cualquier, cualquier animal esto no significa que algún día lo vaya a tener porque la verdad yo no estoy muy de acuerdo con comprar animales y mucho menos comprar animales exóticos y más con el proceso de caza muchas veces es bastante feo una nutria me encantan las nutrias, son una ternura de hecho yo he visto videos de nutrias domésticas y me siento un poco mal conmigo misma porque veo esos videos y me dan una ternura pero el proceso que hay detrás es bastante feo y no sé, me siento muy culpable por a veces disfrutar esos videos de nutrias cuches por internet no quiere decir que las nutrias de esos videos estén mal tratadas porque tienen una casa y las cuidan bien y ya se acostumbraron pero el proceso para llevarlas ahí es algo bastante feo me encantaría tener una nutria pero no colaboraría jamás con su comercialización así que no va a pasar ¿Quién era tu celebrity crush cuando eras pequeña? ¡Uy! tuve muchos creo que el primero que tuve fue un chico que se llamaba Bubu Stewart que es asiático o sea, no, él no es asiático tiene ascendencia asiática que estaba en una canción de la película Jumping no sé si recuerdan la película Jumping él estaba con un grupito en una de las canciones tuve un crush con el cuando tenía como que 8 años una cosa así hablando de Jumping otro crush famoso que tuve de pequeña también fue Corbin Blue ese hombre es hermoso y es de los pocos así artistas de Disney que siento que de verdad hacían música buena Joe Jonas fue mi crush también pero Joe Jonas en la época de Camp Rock tenía el pelo largo así porque era como muy mi tipo Nat Wolf en Naked Brothers Band también fue mi crush cuando era muy pequeña como a los 11 años y si, creo que esos serían todos son creo que los únicos así con los que me encruyé durísimo ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia en una relación? he tenido bastantes experiencias en muchas relaciones de hecho me llevo bien con la mayoría de mis exes una experiencia muy bonita que tuve con un ex una vez fue que, eso creo que lo conté en un video y todo una vez les tuiteamos a una banda venezolana que ellos cantaban, vamos a decir, nuestra canción y nuestra canción era una canción bastante desconocida es el peo de los mentas esa era nuestra canción a pesar de que el nombre sea lo romántico y un fin de semana él me visitó en Caracas porque él y yo vivíamos en diferentes ciudades yo vivía en Caracas él vivía en San Felipe, Yaracuy y íbamos a ir a un toque de ellos y yo echando una más les escribí por Twitter diciendo, oigan por favor toquen el peo por favor toquen el peo y no pensé que la tocarían y resultó que la tocaron y él y yo cantamos el peo y fue súper divertido esa es una experiencia muy bonita que tuve otras experiencias muy bonitas que también he tenido fue con mi relación actual pero no en este momento porque vivimos lejos en relación a distancia a pesar de que pronto nos vamos a ver pero él y yo ya habíamos salido una vez en el pasado porque nos conocimos en la escuela y con él tengo muchísimas experiencias muy bonitas es probable que cuando esté acá haga unas anécdotas divertidas con él de anécdotas que ya hemos tenido juntos otra experiencia bonita que tengo fue cuando fui a ver con mi primer novio a los 14 años imagínense a Bring Me The Horizon en vivo y era mi banda favorita en esa época esa fue otra experiencia bastante bonita tengo muchísimas realmente tengo muchas no sé todo esto puede extenderme a hablar largo y tendido siempre te quisiste como eres mejoraste aspectos tuyos para sentirte bien la verdad yo nunca he tenido una autoestima extremadamente baja o sea si he tenido complejos vamos a decir pero nunca me he sentido así como que oh soy horrible me odio no o sea creo que eso ha pasado muy pocas veces y han sido recientes de hecho y más que nada tiene que ver con que a veces me sale bastante acné y es horrible he tenido complejos con mi altura bastante grandes me ha complejado mucho ser muy alta eso es algo que hoy en día tengo completamente superado y aceptado he tenido complejos con mi nariz que a veces me pegan porque mi nariz es un poco bastante desproporcionada es bastante grande ese es otro complejo que he tenido bastante pero hoy en día tampoco es que me afecte tanto la verdad algo que si les podría aconsejar para sentirse mejor consigo mismo porque esto a mi me ayudó en mi adolescencia es comenzar a tener el estilo que quieres yo me sentí mejor conmigo misma después de que comencé a vestirme como me gusta a teñirme pelo de colores a hacerme expansiones modificaciones corporales de este estilo me sentí mejor conmigo misma porque lucía con el estilo que yo quiero y no sé yo siento que muchas veces no tienes por qué ser perfecto físicamente porque si tienes un estilo genial vas a ser super atractivo y super lindo sí o sí hay gente que físicamente no es que sean uy, increíbles pero tienen un estilo tan genial que se ven increíbles ¿prefieres Búcaris o Venezuela? tengo que ser completamente honesta prefiero vivir en cualquier sitio que no sea Venezuela hoy en día debido a la situación no es porque tengan malos recuerdos de Venezuela en realidad sí tengo muchísimos muchísimos infinitos pero más allá de eso a pesar de que yo pueda extrañar muchas cosas a pesar de que yo pueda extrañar a mis amigos la mayoría de hecho se fueron del país si regreso ellos no van a estar tampoco a pesar de que pueda extrañar como experiencias ciertos lugares allá jamás podría tener la calidad de vida que tengo acá allá jamás podría hacer las cosas que hago acá yo acá puedo irme un bar de noche con amigos y salir en la madrugada a pie y no nos va a pasar absolutamente nada eso es algo que no ocurre allá acá yo puedo ir al supermercado y comprarme lo que me dé la gana acá yo puedo acceder a muchas cosas que no puedo acceder allá y también tengo como más oportunidades laborales mi vida es mucho más fácil acá y a pesar de que es duro prefiero mil veces estar acá realmente lo prefiero ¿algún día pensaste o te gustaría tener tu propio libro? ¿qué tema lo harías si así fuese? te vamos a la visita a Argentina ¡qué linda! un saludo Lula hasta Argentina me encantaría sacar un libro pero no sería una novela sino que sería un artbook de hecho ese es un sueño que tengo en algún momento de mi vida cuando ya tenga un vamos a decir un portafolio más amplio de ilustraciones que realmente me gustan quisiera sacar un artbook que sea como un libro de ilustraciones más o menos algo como les voy a traer un ejemplo acá tenemos un ejemplo de un artbook de Street Show de Mark Raiden uno de mis artistas favoritos y como ven es en plan así con sus ilustraciones son geniales las amo esta me encanta esta es una de mis favoritas amo a Mark Raiden te amo a Mark Raiden ¡Gracias!